Sí, con buena actitud, la segunda parte, porque la primera creo que nos ha faltado muchas cosas. No hemos hecho lo que habíamos entrenado durante la semana. Y bueno, hay que hacer autocrítica e intentar salir de esta más fuerte, mostrar el camino de la segunda parte y ser más regulares. Hay que ser más regulares. Creo que la segunda parte se ha demostrado que también ellos se iban a meter más atrás porque iban ganando 2-0. Y bueno, creo que tenemos que seguir ese camino de la segunda parte porque el camino de la primera parte no nos lleva a ningún lado, creo. Se ha demostrado que hoy no salimos con... no sé por qué. O sea, soy el primero que hace autocrítica, pero bueno, todos los del equipo hemos... No sé qué ha pasado en la primera parte, que nos han superado en segundas jugadas, en intensidad. Al final se pueden fallar pases, se puede errar porque somos personas, pero no sé. Tenemos que llegar antes que ellos. Sabíamos que ellos jugaban así y en la primera parte dos tiros que han hecho, dos goles que nos han hecho. Y luego en la segunda parte ya teníamos que ir nosotros a por el partido. Hemos sido bastante superiores en esa segunda parte. Y bueno, ahora pensar en el siguiente partido y no bajar los brazos y sobre todo intentar ser más regulares porque bueno, tenemos que intentar 90 minutos al mismo ritmo, al mismo nivel que la segunda parte y intentar mejorar eso. Hay que no olvidar la primera parte, sino pues corregir, sobre todo no creo que sean cosas tácticas del equipo, sino que bueno, que nos ganaban en intensidad, en duelos. Ellos juegan así, se han puesto 2-0 por delante y al final luego es muy complicado. Lo hemos intentado, hemos estado a punto con varias ocasiones y no ha sido posible. Y bueno, a pensar en el siguiente partido, en la siguiente jornada. Sí, tenemos que demostrar el nivel de la segunda parte, pero como te digo, más constantes, más regulares, 90 minutos, porque si no al final el Elche que estaba haciendo las cosas bien, que venía con varios partidos de portería cero, pues bueno, se ha puesto 2-0 en la primera parte y bueno, hay que mejorar esas cosas porque si no, es que va a ser muy complicado ganar los encuentros, están muy nivelados, todos los partidos están nivelados y por esos detalles de intensidad, no creo que sea falta de actitud, porque no puede faltar actitud en un equipo de primera división, menos en nosotros. Así que bueno, creo que esa intensidad que hemos tenido en la segunda parte, en ir a presionar, en ir a por ellos, pues bueno, se tiene que ver en 90 minutos. Gracias. 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 Gracias.